¿Qué tal señores? Ya estamos de regreso con otra videoreseña. En esta ocasión nos vamos con algo de Games Workshop para Warhammer The Horus Heresy, la herejía de Horus. Se trata de la caja de inicio que salió el año pasado, la de Age of Darkness. Todo lo que necesitas para poder iniciarte, ya sea con un solo ejército, una megafuerza para Warhammer 30.000, o bien dos ejércitos para compartir con un compañero de armas. Vamos a ver qué hay dentro de esta caja. Acompáñenos. Hace un año que nos sorprendieron con esta mega caja y se agotó casi instantáneamente en ventas y afortunadamente la han seguido alimentando, nos han seguido dando esta caja de inicio que es un mega set y al mismo tiempo es una ganga comparando el precio con el contenido. El diseño de la caja y el arte, muy similar a lo que hemos visto cuando ya la herejía de Horus cayó en manos de Games Workshop. Anteriormente la manejaba Forge World. En cuanto a dimensiones es una mega caja, es bastante pesada, muy alta y las dimensiones superficiales de lo que es la portada, esas sí las hemos visto anteriormente en las cajas de inicio de casi todos los sets, incluyendo Warhammer Age of Sigmar. Más o menos con esto se pueden dar una idea, pero en cuanto a ancha es quizá tres de estas cajas, una sobre otra, el peso también es masivo. Y aquí vamos a verla comparada ahora con uno de nuestros sets, un tanque, el Sikaran Benator, para que se den una idea más o menos de las dimensiones. Me gusta el diseño, el arte, todo lo que eligieron para adornar estas cajas de la herejía de Horus que se distinguen de cualquiera de los otros productos que Games Workshop maneja. Este bien podría ser uno de los juegos paralelos de los juegos de soporte, pero no. Games Workshop decidió utilizarlo como uno de sus soportes, uno de sus pies de los titanes, de los juegos más importantes a los cuales van a destinar más recursos. En la parte de atrás podemos ver todo el contenido. Actualmente el precio de venta de esta caja es de 310 dólares americanos. Te incluye dos Creators que vienen siendo tus comandantes, uno para cada fuerza. Tenemos un Dreadnought, Contemptor Dreadnought. Tenemos 40 marinos para cuatro escuadras de 10 cada una de ellas. Un tanque masivo, un Spartan, con sus cuatro lascanos en cada uno de los flancos. Y finalmente una escuadra de Terminators, 10 de estos Terminators Cataparachi. Además vamos a tener nuestro libro de reglas pasta gruesa completo, que es un verdadero monstruo también. Calcomanías para los dos ejércitos, nuestros templates dados y nuestras poderosísimas reglas. Además de una serie de tablas que podemos utilizar como ayuda en la mesa, como tablas de ayuda con resúmenes de las reglas. Vamos a ver el contenido de nuestra caja. Primero de una manera general y después entraremos a detalle con muchos de sus componentes. Porque al final de cuentas somos adictos al plástico y eso sí no lo vamos a perdonar. Vamos a tener que escudriñarlo o leerlo. Al igual que lo que es el material impreso. Pero el libro de reglas ya lo cubrimos en un video anterior. Lo pueden buscar en nuestro folder de la erigía de Horus de Warhammer 30.000. Ahí vamos a ver la reseña a detalle de nuestro libro de reglas y vamos a compartirles algunas de las mecánicas que más nos llaman la atención. Este video es exclusivo para lo que va a ser el material de plástico y componentes en general. La caja, difícil maniobrarla, como pueden darse cuenta, es bastante pesada. Gran parte del peso está en el libro, sí, porque es quizá el componente más pesado. Pero también la gran cantidad de plástico. Tenemos muchas matrices, como podrán ver. Durante su lanzamiento, Games Workshop tiró la casa por la ventana, invirtió mucho en esta caja de inicio. Y es una de las que llaman sarcófagos. Un monstruo bastante lleno, hasta el tope de componentes de plástico. Miren nada más todo lo que viene aquí. Algunas personas que han estado cerca del desarrollo de Games Workshop me han dicho que incluso Games Workshop perdió dinero en los lanzamientos de estas cajas. Era demasiado el material que incluía y el precio que se pagaba por toda la producción y todo no era suficiente para cubrir todos los gastos. Incluyendo los derechos y trabajo de los artistas, de todo lo que va a ser el arte que vamos a ver aquí, no se alcanzaba a cubrir con esta caja. Pero tenían la esperanza de que precisamente al lanzar esta caja, mucha gente se anclara y pudiera comprar los kits luego después por separado. Y a la larga, con el segundo tiraje de cajas, ya empezaron a recuperar esa inversión. Lo primero que vimos fueron nuestros poderosísimos sticks, nuestras reglas de plástico, que son excelentes para golpear a nuestros compañeros. Y después de eso vamos a tener nuestros templates. Van a ser para las diferentes áreas de impacto, de blast y también el de lanzallamas. Es un plástico un poco quebradizo, fácilmente se estrella y los hemos visto ya antes. De hecho, por allá de tercera edición salieron en colores como gris, opacos y blancos. Ahora nuevamente rediseñados para esta edición. Y está llena de nostalgia esta caja. Las primeras dos matrices que vamos a ver son nuestros dos Creators. Uno para cada una de las facciones, leales o traidores. Tú escoges qué facción, dependiendo de los colores que vayas a elegir. Después vamos a tener estas dos matrices idénticas de Terminators. Si se dan cuenta, son dobles cada una de estas, pero bueno, las vamos a considerar como una sola matriz de las grandes. Cada una de estas se va a permitir armar cinco de esos Terminators Cataparachi que vimos por primera vez así en plástico en la caja de la batalla de Kalt. Entre Warbearers y Ultramarinos que salió hace ya algunos años. Era un juego de mesa, pero traía esas matrices. Después vamos a tener estas matrices más pequeñas de accesorios para nuestros marinos. Van a ser ocho de esas pequeñas matrices. Y después vamos a tener también ocho matrices de plástico para nuestros marines. Cinco marinos por cada una de estas matrices para un total de 40 miniaturas. Viene con todo lo que necesitas en cuanto a sus opciones de armas, los Volters. Tus opciones para un sargento por cada una de estas matrices. Y es que, sí, fácilmente puedes armar incluso ocho escuadras de cinco de estos marines por si los quieres llevar a Warhammer 40,000 o oro por estilo. Tenemos por ahí una pierna que se separó de estas matrices. Que fue de hecho el único daño que registramos en esta caja. La única pieza que se separó. Así es que muy buen trabajo, muy bien empacada. Y también el diseño ya de estas piezas de plástico, de estas matrices, es impresionante. Muy sólidas y fáciles de cortar. Me gusta todavía que tenemos mucha customización en estos sets. Estas dos matrices siguientes son para el Dreadnought, el Contemptor Dreadnought. Me gusta también que hayan elegido darnos la versión completa con múltiples partes para poder acomodar y girar las piernas, los brazos, todo lo que necesitamos. Hemos avanzado. Finalmente tenemos ya lo que son las matrices de soporte para nuestro vehículo. El Spartan. Las matrices más pequeñas nos van a permitir anclar lo que van a ser los sponsors, las armas laterales y también todos los accesorios. Incluyendo un posible artillero en la parte de arriba, un comandante del tanque. Las otras cuatro matrices grandes van a armar todo el chasis, con las orugas, todo lo que necesitamos. En sí, un mega kit que viene incluido aquí. Este quizá podría ser la pieza más costosa, más buscada por los coleccionistas. Esta pieza de cartón con el logotipo de Warhammer de un lado y un catálogo de otros de los vehículos disponibles, nos ayuda a proteger todo lo que va a ser el material impreso del plástico. Aquí podemos ver nuestras escuadras de infantería, Rhino, opciones para Dreadnought, etc. Todo esto disponible en venta por separado. Abajo va a estar nuestro libro, muy bien empacado con protección de plástico. Y también en la parte de atrás vamos a tener ahí, protegidas con el mismo plástico, nuestras tablas de consulta para las reglas. Vale la pena tenerlas a un lado de la mesa, sobre todo en tus primeras partidas. Y abajo de todo esto vamos a encontrar nuestro manual de instrucciones. Todo esto impreso en blanco y negro, a diferencia del manual de reglas. Muy al estilo de, sí como que se están alimentando de la nostalgia, de lo retro. Así eran los manuales anteriormente, incluso los que venían en los kits de Forge World. Vamos a quitar esta protección para desenmascarar el contenido secreto. Aquí es donde vamos a encontrar nuestra bolsa de dados, calcomanías y bolsas con todas las bases que necesitamos para nuestras miniaturas. Podríamos decir que ya nos ahorraron el trabajo. Vienen en cada una de estas bolsas todas las que necesitas para una de las dos fuerzas, ya sean Imperial Guard. O mejor dicho, Imperial Fist. Y también la otra para los Sons of Horus. Estas son nuestras calcomanías, también todos los emblemas para cualquiera de estas dos fuerzas. Como que asumen que vas a armar estas dos fuerzas en sí, amarillos contra verdes. Y nuestro set de dados completo, incluyendo el de desviación y también nuestra base para el Dreadnought. Con eso señores, estamos llegando, tocamos fondo. Llegamos hasta el final del camino. Vámonos entonces a analizar cada uno de estos componentes por separado. Pero antes vamos a ver los costados, porque me llama la atención los diferentes diseños de todo lo que van a ser las miniaturas que vamos a encontrar aquí con opciones de pintura. Y esto también nos puede ayudar bastante si estamos todavía dudando de qué colores utilizar. Me gusta que nos dan opciones para cualquiera de las miniaturas en los dos colores. No nos casan forzosamente con una lista de ejército. Ahora sí señores, vamos a ver primero nuestro manual de instrucciones. Completamente en blanco y negro, en la primera página vamos a tener una guía de uso con algunas indicaciones, abreviaturas, cosas por el estilo y las herramientas que ellos recomiendan. En este caso las pinzas cortadoras de plástico, muy importante es pegamento de plástico. Vamos a comenzar ensamblando nuestros dos héroes, los Priators, que vienen siendo los líderes de cualquiera de las dos fuerzas. Si vas a construir una sola fuerza, tal vez sea un poco repetitivo. Lo único que va a variar en estas dos presentaciones es el tipo de arma que va a tener el Priator. Hubiera sido interesante que nos dieran una opción con arma de Terminator, pero bueno. También tenemos ya en las siguientes páginas el ensamblado de todo lo que va a ser nuestras escuadras tácticas, nuestros legionarios. Tenemos ocho matrices de plástico, así es que vamos a tener aparentemente muchas poses repetidas. Dado que nada más tenemos cinco miniaturas en cada una de estas matrices, pero nos dan suficientes opciones como para darles un poco de variedad. Esto lo vamos a ver principalmente en donde colocamos nuestras cartucheras, si les vamos a poner o no bañonetas a nuestros Volters, etc. Afortunadamente el proceso de ensamblado va a ser muy sencillo, así es que eso, bueno, considerando que tenemos que ensamblar muchas de estas miniaturas, va a facilitarnos el trabajo. Creo que la mayor complejidad vamos a encontrarla en una de las hombreras, que es precisamente la que viene decorada como con unas púas. Esa viene en dos secciones, así es que bueno, pegar esas dos secciones y tratar de disfrazar el área de conexión es parte de lo que va a ser la mayor complejidad en estas miniaturas. Después vamos a ir a ver los Terminators. Nada más pongan mucha atención en qué tipo de base van a necesitar cada uno de estos. Me parece que unas son 32 milímetros y las otras son 40 milímetros, Terminators. Y sí, pero va a ser muy sencillo, los pares de piernas en una sola sección, luego después los torsos, los vamos a ensamblar en dos secciones, los brazos, etc. Vamos a poder elegir entre combate cercano, darles Lining Claws o bien Power Fist y otro tipo de arma. Ya una vez que tenemos nuestros Terminators ensamblados, que por cierto tienen como opción de arma pesada, un lanzallamas pesado, un Heavy Flamer. Si quieres más opciones, están disponibles, pero sí tienes que comprar los paquetes de expansión por separado. Son matrices de plástico con opciones extras para estos muchachos. En algunos casos sí son muy recomendables, pero claro, es invertir un poco más a esto. Y aquí tenemos nuestro Dreadnought, nuestro Contemptor Dreadnought. Este sí viene equipado con múltiples opciones de armas, incluyendo autocanons, lascanons, heavy bolters, multimelta, etc. Mucho detalle y mucha flexibilidad, literalmente, en el ensamblado de las extremidades. Así es que sí, les recomiendo que hagan una prueba de dónde quieren, o mejor dicho, cómo quieren acomodar los brazos, las piernas. Hagan esas pruebas sin pegamento y después ya empiecen a aplicar el pegamento. Finalmente, vamos a tener el ensamblado de nuestro Spartan. Comenzando con lo que va a ser la silueta de ensamblado interno del sistema de orugas. Ya después vamos a ir anexando esas secciones y después vamos a ir armando parte por parte todo lo que va a ser la parte central. Esto también, muy importante, el estar alineando perfectamente estas piezas, tenerlas muy limpias, porque muchos de los puntos de unión a la matriz son también puntos de unión entre pieza y pieza. Así es que déjenlas muy, muy limpiecitas para que no tengan exceso de plástico, no se descuadre todo el interior de su tanque. Creo que es en este vehículo donde vamos a encontrar nuestra pieza de oro, de lo, digamos, más recomendado de esta caja. Muy bonito, mucho detalle. Fue muy agradable ver este trabajo, este Spartan finalmente en plástico, después de haberlo tenido en nuestras manos y haberlo trabajado en resina de los de Force World. Logran recrear ese nivel de detalle en plástico, lo cual es bastante bueno. Y al mismo tiempo es un kit más complicado, más complejo de ensamblar que el Land Raider, que ya teníamos en plástico. Aquí en el manual podemos ver esas últimas secciones de ensamblado de los detalles, el ensamblado de las armas de soporte, los sponsons, que no hay pierde, estos van a ser puros las canos. La parte superior del chasis, esa es la que sí va a haber mucha acción, vamos a poder tener múltiples opciones de equipo. Y después tenemos las reglas, todo en blanco y negro, esto también muy valioso, todos los datos de juego, pese a que en esta misma caja tenemos el libro de reglas, no tenemos los stats, las características de cada una de las miniaturas o unidades, así es que esto también va a ser invaluable para poder llevar tus miniaturas a la mesa inmediatamente. Fuera de estos datos que nos dan aquí, si queremos crecer nuestro ejército, vamos a requerir comprar uno de los libros de expansión, digamos el códex, ya sea de las fuerzas traidoras o el códex de las fuerzas leales, es un mega libro también, un libro bastante grueso, muy recomendados por la gran cantidad de información que vamos a encontrar ahí, además de todas las unidades que vamos a requerir, también van a estar ahí en sus perfiles. Esto es una excelente decisión por parte de Games Workshop, mucho mejor que el sistema de códex por facción, imagínense que tuviéramos nuestro códex para los Alpha Legion, nuestro códex para los Blood Angels, etc. No, nos están dando todo en un solo libro, dependiendo si eres leal o traidor, y eso se valúa mucho. Incluso en la parte final de estas hojas, por cierto, en el manual vamos a encontrar las reglas especiales de muchos de nuestros vehículos y de las armas que vamos a poder equipar en cada una de estas unidades, ya sea Infantería, Dreadnought o Spartan. Dejemos entonces a un lado nuestro malo de instrucciones, vamos a ver el plástico un poco más de cerca, que es a final de cuentas lo que somos adictos. Comencemos entonces con nuestros dos Creators, ambos, como pueden darse cuenta, tienen su capa, que es un elemento muy característico en los comandantes ya de los Space Marines. Sí se siente una cierta tendencia en la apariencia de estos Creators, como para orientarse ya sea a los leales o a los traidores. Muy impresionantes, ya una vez que los tienes ensamblados y se ven imponentes y con un gran nivel de detalle, ya afortunadamente también se pueden ya comprar por separado estas dos miniaturas. Muy recomendadas y te dan múltiples opciones. La espada gigante que tenemos en uno de estos dos Creators es también impresionante. Muy bonitas miniaturas, creo que aquí tenemos dos joyas, sí, muy características y pueden adaptarse libremente a cualquiera de las facciones de los Space Marines de la herejía de Horus. Este que estamos viendo trae el símbolo del cráneo con las alas en la mochila, en la parte de atrás, pero también va a tener un hacha de dos manos, muy imponente ya en el campo de batalla. De este otro lado tenemos un muchacho con un Ball Kite y tenemos la impresionante espada que les comentaba. Es un monstruo de espada. Si vas a coleccionar toda esta caja para armar una sola facción, bueno, ya vas a tener dos opciones de Creators para tus fuerzas. Cada uno de ellos muy característico, con mucha personalidad. Vamos entonces a ver nuestras matrices de accesorios. Estos son precisamente para apoyar a nuestras Space Marines, nuestros legionarios. Vamos a tener aquí las bayonetas, las cartucheras, las fundas para las pistolas, también algunas opciones, por ejemplo, de Lightning Claws para poder montar en los brazos de nuestro sargento y algunos adornos, precisamente la espada de poder, que vamos a poder utilizar como opciones para nuestros líderes de escuadra. Cuando vayan a ensamblar a nuestros legionarios, les recomiendo también que armen primero a aquellos que van a ser los líderes de escuadra y armas especiales para que elijan bien el cuerpo, los que embonen mejor y ya los demás los puedan dejar como legionarios. Una mega matriz ahora, la que estamos viendo para los Terminators. Cinco Terminators en prácticamente dos matrices chicas, una sola matriz grande, con las diferentes opciones que vamos a tener para el ensamblado de nuestros Combi-Volters, nuestros Power Fist o bien Lightning Claws, dependiendo de la versión que queramos ensamblar. Tenemos la posibilidad de ensamblar cinco y cinco, en dado caso, o hacer una mega escuadra con diez de estos muchachos, ya sea todos preparados para combate cercano o bien para combate más a distancia con sus Combi-Volters. Me gusta el diseño de estos Terminators, los Caterprachi. Ya habíamos visto esta matriz antes, como les había comentado, en las cajas de Betrayal at Cult, Traición en Cult. Valía mucho la pena esa caja, tanto por el juego de mesa, que incluía que tenía reglas muy interesantes con un juego de tarjetas, y también por las miniaturas. Ya está descontinuada, lamentablemente, esa caja. Si tienen la oportunidad de conseguir un buen precio, se los recomiendo. También se incluyen algunos marines, algunos legionarios, pero son diferentes en cuanto al diseño de la armadura de los que vienen incluidos aquí. Aquí vamos a tener ocho matrices para ensamblar en cada una de estas cinco de nuestros marinos. Estos son la versión MK6, Mark 6. Creo que los que venían en Betrayal at Cult son los MK5. Muy buen nivel de detalle. Estos marines ya están muy cercanos a ser el equivalente a los que ya vimos en las cajas de los 90s y principios de los 2000s, como Space Marines, que lanzaron para Warhammer 40,000. Así es que sí vamos a tener todavía mucho de ese tipo de diseño, ahora nuevamente con aire de nostalgia en nuestras manos. Sí se sienten viejos, al mismo tiempo nuevos, en cuanto a la manera como fueron diseñados, con muy buen nivel de detalle, pero ya cuando los tienes ensamblados sí se sienten o se ven como de una ingeniería antigua. En cuanto a tamaño, se van a ver un poco más altos que el marino estándar de aquellas épocas, van a estar más cercanos a lo que son los Intercessors, sin llegar a esa estatura. Pero sí, o sea que si los ponen a la par con otros marines espaciales, van a tener una estatura intermedia. Más altos que los marines estándar, más bajos de estatura que los Intercessors. Me gusta el nivel de detalle, sobre todo en lo que son las mochilas. Y en las uniones, en las partes de atrás de las piernas y el torso, también muy buen nivel de detalle. Vamos ahora a ver nuestro Contemptor Dreadnought. Me agrada que nos estén dando el kit completo con múltiples partes, no la versión de ensamblado sencillo que habíamos visto también en Betrayal at Couth, la caja del juego de mesa. Esta sí es la versión completa con múltiples opciones de equipo y ensamblado para darnos múltiples poses también. Tenemos opciones hasta para los pies, dependiendo cómo queremos ponerlos articulados, en qué posición y en los puntos de unión que vamos a tener con las piernas. Y hablando de puntos de unión, casi todos estos van a ser como circulares, como si fueran semiesferas, donde vamos a poder acomodar ya la inclinación de los brazos, de los codos, las piernas, los tobillos, etc. Esto es bueno. Hemos visto en muchos de estos kits de Games Workshop que nos ponen como pivotes, como puntos de unión ya fijos. Ya depende de nosotros si queremos cortar esos puntos de unión, que nos estarían limitando a una o dos poses y darle toda la flexibilidad. Aquí ya tenemos toda esa flexibilidad, no hay puntos de unión, lo cual son buenas noticias para los que queremos darles un poco más de variedad visual, si tenemos múltiples de estos Red Knocks. Pero si eres alguien que esté iniciándose, pues quizá esto pueda también causar algunos problemas a la hora que quieres montar tu miniatura en una base. Les recomiendo que empiecen de abajo hacia arriba, fijando las piernas como quieren que se vean, con la cintura y fijando esta sección de piernas y cintura a una base, a la base que viene aquí para nuestro Red Knocks, ya después ir acomodando lo que va a ser la inclinación del torso, el giro hacia donde va a estar girando y la posición de los brazos. Tenemos muy buena selección de armas, incluyendo un Havoc Launcher, unos lanzamisiles en la parte superior, donde sí vamos a estar limitados y es lógico que así sea. Va a ser en las opciones de cabezas y adornos en el blindaje frontal, donde no tenemos emblemas de ninguna de las dos facciones aquí presentes. Vamos a poder encontrar algunos kits de estos Contemptor Red Knocks, ya muy personalizados para los Emperor's Children, por ejemplo, para los War Eaters, etc. Finalmente vamos a tener nuestro Titán, aquí el Spartan, con dos matrices pequeñas de accesorios y cuatro matrices grandes para ensamblar todo lo que va a ser el chasis y los sponsors de nuestro vehículo. En esta primer matriz vamos a ver lo que es la estructura base para ensamblar nuestras orugas. Esta es la parte interna, la que va a ir adherida al chasis, básicamente, y también nos va a dar algunas opciones para emblemas, ya sea de los leales o de los traidores. Estas se van a poder anexar a las puertas laterales y también a lo que es la parte frontal, la compuerta frontal de desembarque de nuestro Spartan. Claro que estos emblemas son opcionales y tenemos nuestros propios emblemas de la facción que vamos a utilizar, los podemos utilizar sin ningún problema. Estos son más bien adornos que podemos anexar a nuestros paneles genéricos. Y se agradecen. El sistema de unión, por cierto, para esta sección de orugas es muy sencillo. Nada más tengan paciencia, dejen que seque el pegamento de esas secciones para que luego puedan ya anexarlas al otro panel, como si fuera un sándwich, y después ya poner este sistema de orugas que estamos viendo en la segunda matriz. Sí, o sea, en sí va a ser muy sencillo el ensamblado, no hay mucha complejidad. Lo único que tienen que tener es paciencia porque es un gran número de piezas. También en esta matriz vamos a tener lo que es ese círculo que podemos ver ahí, que va a ser donde va a estar montado nuestras armas de antipersonal. Pueden tener múltiples opciones, incluso un par de las canos en esa sección. Esa sección no va a llevar pegamento para que pueda girar dentro de esa cápsula que estamos viendo en esta nueva matriz, precisamente en el centro. Así es que, bueno, tengan cuidado. Si estas secciones no quieren que se muevan, pues sí apliquen pegamento. Si quieren que tengan movilidad, fíjense muy bien en el manual de instrucciones para ver qué piezas llevan pegamento y cuáles no. Me gusta que tenemos un gran nivel de detalle, incluso en lo que es la compuerta del interior del tanque, en la plataforma de desembarque frontal, vamos a tener un buen nivel de detalle. Lo conservaron de lo que veíamos en la versión de Force World. El que era de resina tenía este tipo de características y lo seguimos viendo ahora en plástico. Ese tipo de cosas se agradecen. Tal vez sean detalles que en la mayoría de los casos es intrascendente, ya una vez que lo tienes en la mesa, pero aquellos que buscan construir un modelo con gran nivel de detalle para su colección, sí, sí vale mucho la pena. Esta otra matriz vamos a tener los paneles exteriores, donde van a ir nuestras compuertas y los sponsons también. Algunas piezas adicionales para las orugas, las que vienen con tres secciones, van a estar aquí. Al igual que los faldones laterales para lo que va a ser el piso de nuestro vehículo, que van a embonar con esas secciones de orugas. Y también lo que van a ser los techos y cobertores también para las áreas de sponsons. Y hablando de los sponsons, vamos a ver las opciones de armas que tenemos. Como les decía, en estas dos matrices más pequeñas vamos a tener nuestros pares de las canons. Van a ser cuatro las canons por lado y van a tener capacidad de rotación. La ventaja de estos es que tienen el mismo sistema de tronque o de conexión que los otros vehículos de la herejía de Horus. Así es que en cierta forma son compatibles. El proceso es muy sencillo y nada más, igual tengan cuidado en qué secciones van a llevar pegamento y en cuáles no. Esta otra la hemos visto también en otros vehículos, los Rhinos, los Predators, los Sikaran. Siendo sinceros, gran parte de estos accesorios no los van a utilizar en este vehículo, pero prefirieron Games Workshop invertir en una sola matriz para todos esos transportes y tanques de la herejía de Horus y meterla dentro del paquete. Ya tú ibas a, gracias al manual de instrucciones, elegir cuáles de estas piezas te van a servir. Las otras te van a quedar como accesorios adicionales que puedes incorporar a otros vehículos. Y con esto, señores, terminamos nuestro paseo por esta caja de inicio para la herejía de Horus. Es un paquete de inicio que vale mucho la pena por lo que estás ahorrando y tienes una fuerza considerable, arriba de los mil puntos, para cualquiera de tus ejércitos. Si vas a compartirla con un compañero o bien vas a ensamblar dos ejércitos, también definitivamente es una muy buena opción. Vas a tener dos fuerzas de 500 puntos aproximadamente, pequeñas. Realmente no vas a disfrutar al máximo lo que va a ser la herejía de Horus como está pensada y pronto te vas a dar en la necesidad de buscar más unidades o posiblemente adquirir una segunda caja. Como una segunda opción, Warhammer 40,000 es muy recomendada también. El sistema de reglas es sólido, me gusta mucho más que las reglas base de Warhammer 40,000. Y vas a encontrar que la comunidad es bastante abierta, escenarios mucho más narrativos, no tanto competitivos, pero sí, dada la estructura del juego y las legiones que están disponibles, vamos a encontrar más balance. Incluso hemos platicado la posibilidad de jugar Warhammer 40,000 utilizando este sistema de reglas. Quitarles el polvo a nuestros códices, a nuestros libros de ejército de sexta edición, que es lo más cercano a muchas de estas opciones de ejército. Ya les platicaremos cómo nos fue, vamos a ver si esto es viable, dado que muchas de las unidades que ahora han estado sacando para Warhammer 40,000, pues ya no están en esos libros de ejército. No es apto para todos, definitivamente, si te gustan reglas muy detalladas, muy minuciosas, el uso de los templates, por ejemplo, para las áreas de impacto, si extrañas ese tipo de cosas, definitivamente este juego es para ti, pero no es muy bueno en niveles caramuza, esto es para batallas grandes, eso también es muy importante que se mencione, pero si estás buscando eso, batallas de 2,000 puntos, 2,500 puntos y más, si quieres recrear esos eventos de la historia de la herejía de Horus en Warhammer, esta caja es indudablemente el mejor punto de partida, así es que es una gran recomendación por parte de nosotros. Estén pendientes, pronto retomaremos nuestra campaña de la herejía de Horus con algunos reportes de batalla, posiblemente tutoriales, si a ustedes les interesa, háganoslo saber en los comentarios abajo. También próximamente más Warhammer 40,000 y también utilizando Grim Dark Future, el sistema de reglas de OnePage Rules. Gracias por acompañarnos, nos vemos en la siguiente batalla.